Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas, también aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Hoy es Viernes de Emprendimientos y ya se está acercando la Navidad. Quedan solamente unos días, pero aún está a tiempo, claro que sí, de adquirir deliciosas masitas navideñas. Hablamos específicamente del panetón y otras cosas más, galletitas que también son muy típicas y comunes en esta época de Navidad. Pero para hablar más al respecto, nos hemos traído a unos panetones, bueno, caseros, artesanales podríamos decirlos, Marlis Panetón y a la dueña Rafaela Llanos. ¿Cómo estás Rafaela? Bienvenida. Hola Niki, buenas noches, buenas noches a todos. Y bueno, sí, lo que yo te traigo y para mostrar a todos es Marlis Panetone, que están hechos con una receta croata que heredé de mi abuelita ya, desde chiquita, cocinaba con ella. Y bueno, ya esta receta viene de años y años de mi tatarabuela. Entonces sí, es un legado que he recibido y bueno, ahora los vendo, ¿no? Antes hacía solo para amigos y familiares, pero me han pedido que los venda, querían probar y desde 2020 ya como que funciona como un emprendimiento, una empresa más seria, no solo tan familiar. Entonces sí, ya es tercer año que estoy oficialmente con la marca, por así decirlo, de Marlis Panetone. Qué lindo. A ver, es una receta croata, normalmente no, bueno, los panetones a los que estamos acostumbrados, los comerciales, me imagino que son diferentes. Desde el aspecto, ustedes van a ir viendo en cámaras, es diferente. En la masa, ¿qué es lo que diferencia o lo que la característica caracteriza a esta receta? Ya, sí, siempre me dicen como que parece una rosca navideña y yo les digo, no es rosca, es un panetón. Solo que, bueno, yo desde chiquita siempre lo he manejado de esta forma, entonces no he querido cambiar para nada porque es como yo siempre he hecho con mi abuelita, entonces tiene que ser así por siempre. Y bueno, la masa sí la caracteriza, tiene unos ingredientes que no, bueno, que son más comunes tanto en Croacia, en Alemania, ¿no? Son sabores bastante parecidos. Entonces tiene la casca de naranja, tiene mucha nuez, mucha almendra, tiene pasas, está bien dado, obviamente. Igual le pongo un licor, que igual se cree del sabor. Y sí, prácticamente eso es lo más básico, ¿no? El resto es una receta secreta. Claro, nos vamos a revelar su receta secreta. Sí, es lo más común, digamos, lo que llama la atención a la gente, sus ingredientes, ¿no? Y el chocolate igual es como que la masa se parece bastante a esa, solo que con más cacao, más esencia, igual tiene su toque, ¿no? De chocolate, es súper chocolatoso y no es un chocolate que te empaladas, sino es medio amarguito, pero con el azúcar que le pones encima queda súper bien. Eso, a ver, ¿tienes la presentación? ¿Has traído el panetón tradicional? Podríamos decirlo. ¿También tienes versión de chocolate? ¿Tiene chips de chocolate? Tiene un montón de chips de chocolate, sí. Está bien cargado de chocolate. Y, bueno, también hago galletas de almendra. Solo muestro la cámara. Igual va a ir apareciendo, no te preocupes. Sí. Estas galletas de almendra igual son una receta de allá, que es súper común de las personas que vienen de Europa, ¿no? Es como que todo el mundo la conoce. Cada uno es diferente su receta. Entonces, esta es la mía, que igual hacía con mi abuelita. Y sí son galletas de almendra con azúcar glas, que así le dicen. Y los panetones vienen en diferentes presentaciones. Tengo un panetón que es más grande, que es para más personas, familias grandes, por así decirlo. Aproximadamente, ¿para cuántas personas es este? Hasta 15. Bueno, la otra versión más grande, ¿para cuántas personas más o menos? Depende de cómo lo corten, ¿no? Yo siempre digo 20 a 25 con buenas porciones, lo que yo recomiendo, pero puede alcanzar para más. Es un panetón súper grande y siempre me llevan las familias, que son numerosas, ¿no? Para el día de Navidad. Igual tengo los panetones pequeños. Vamos a ir mostrando los panetóncitos pequeños. Igual esto, yo creo que, bueno, estos pequeños los llevan para regalos también, ¿no? Sí. Mayormente me piden para enviar como regalo o me piden para los tecitos, ¿no? Que hacen a fin de año, que son súper plásticos y son súper ricos, ¿no? Y sí. A ver, vamos a probar. Estos son los más chiquititos, que además me encanta porque mantienen exactamente el mismo aspecto de los grandes. Igual tienen como que al centro su rosquita y demás, y el azúcar impalpable. Vamos a probar. Este es el normal, ¿verdad? Sí, el tradicional. Este es el tradicional, ahora lo vamos a probar. ¿Qué tal? Es diferente, pero para los que dicen no es un panetón, sí lo es. O sea, se siente que es un sabor diferente a los panetones comerciales que estamos acostumbrados a probar o a ver. Pero sí te hace recuerdo a Navidad. O sea, yo como esto, y sí, 100% es Navidad, tiene aquí, le podemos ver la frutita, ahí ve una pasa, por ejemplo. Súper delicioso. Es una masa diferente, ¿no? Sí. Se siente bastante húmedo, es bastante húmeda. Es húmeda y aparte es un poco más pesada por los ingredientes que tiene. O sea, esa rosquita, os diré, este panetón chiquitito, es bastante pesado para ser chiquitito. Entonces ya se imaginarán estos grandes que, si bien en porciones grandes, alcanza para bastantes porciones grandes, con una pequeña normal, yo creo que ya está satisfecho, ¿no? Sí, se cae súper bien con un chocolate caliente o un café igual. Rafa, a ver, me dijiste que aprendiste esto de tu abuelita. ¿Has ido modificando la receta que ella te enseñó o mantienes exactamente la misma? He ido modificando un poco porque ahora como ya vendo más, digamos, ya no es tanto para familia o amigos, es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que he logrado conseguir, por ejemplo, este tiene cascada de naranja tradicional. Entonces siempre intento mencionar igual los ingredientes porque hay varias personas que son tanto alérgicos a la nuez, a la almendra, entonces es importante siempre les digo, contiene esto. Y ahora hay la opción de que ellos puedan armar su panetón con los ingredientes que solo quieran, ¿no? Porque a algunos no les gusta la fruta brillantada. Sí. O las pasas, entonces dicen, sin eso, ponle chispa de chocolate o así nomás. Entonces, sí, la única modificación que he hecho ha sido la cascada de naranja que antes yo la rayaba y la ponía, eso hacía que el panetón sea más húmedo. Ya. Y, bueno, algunas personas lo guardaban por dos semanas y demás y el sabor se iba perdiendo. Entonces, he conseguido una cascada de naranja ya seca que me he hecho a través de la India y que no cambia el sabor porque he probado, he probado con esencia de naranja y más, no era lo mismo. Entonces, no podía perder la esencia, ¿no? Que era el panetón en sí. Así que logré conseguir esa cascada ya molida, seca de la India y, bueno, pues así es la única modificación que he hecho. Después he tenido, he tratado de mantenerlo tal cual porque si no, cualquier cambio siempre se le quita el sabor y el panetón. Claro que sí. Además, me imagino que buscas que de alguna manera la receta, el recuerdo de tu infancia puedas transmitirlo a través de esta receta que te ha enseñado tu abuelita. Y además que me decías que viene de muchas generaciones. Sí, en realidad mi bisabuelo llegó aquí a Latinoamérica en 1891, creo. No, no, más después. 1900 es algo, no me acuerdo exactamente. Pero desde ahí vino a hacer su familia aquí en Bolivia y desde ahí ha venido la receta, ¿no? Hasta a mí. Entonces, yo hacía de niña con mi abuelita, siempre éramos yo y ella en la cocina. Después el resto no se metía mucho, pero a mí me encantaba. Entonces, sí, tiene varias recetas igual, pero las que más me gustan hacer son estas de Navidad. Antes de saber por qué viene Marlies, o sea, por qué el nombre, porque todo esto es un emprendimiento, si ustedes se dan cuenta, muy familiar. Me decías esto de que cada persona puede armar su panetón, es decir, si yo quiero tal vez la masa que tenga más chocolate, pero la quiero con fruta brillante. ¿Qué opciones tienes para armar el panetón o qué ingredientes? Es como, no toppings, porque no lo son, pero más o menos, ya me entiendes, ¿no? Claro. Bueno, en el menú que manejo, pongo, ¿no? ¿Qué ingredientes tiene cada uno? Acá ya los mencioné, el de la nuez, almendra y demás. Y el de chocolate tiene cacao, tiene chispas y, bueno, acá le pueden aumentar la nuez y la almendra igual, si es que gustan. Pero trato de no ponerle ahí, porque justamente piden chocolate para evitar la nuez y la almendra. Hay gente que no le gusta. Entonces, pueden armar su panetón, me pueden pedir de chocolate. Pero con nuez, con almendra. Algunos me han pedido así chocolate con pasas. Sabores súper aros, pues yo los hago, ¿no? Porque es el antojo que tienen algunos clientes. Entonces, sí lo pueden armar. Siempre está en el menú los clientes que tiene cada uno. Entonces, ahí se escogen, digamos. Quiero la masa de tal y dos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te tienen que pedir las personas? ¿Cualquier panetón o uno personalizado? Mediamente con un día de anticipación, por el tema de que, como los hago uno a uno, no es así como industrial, son totalmente artesanales. Tengo que sernilarina, tengo que preparar los ingredientes, ver que sean de buena calidad, que estén bien. Y, bueno, el panetón igual tiene que estar, enfriar un buen tiempo. Porque, obviamente, no puedo entregar calentado. Sabemos que si lo tapamos así, se puede abrir la masa, no los tiene que enfriar y demás. Entonces, sí, un día de anticipación para que lo pueda hacer tranquila. Perfecto. Ahora, ¿de dónde viene Marley? Es un nombre un poco peculiar. Sí, bueno, Marley es toda mi familia, engloba ese nombre. Incluso tengo un tatuaje que dice Marley. Pues porque, bueno, en la M está como que mi abuelita, está mi mamá, está mi papá. O sea, los nombres, por si acaso. Los nombres, ya. En la A, lo mismo. Entonces, como que cada miembro de mi familia coincide en iniciales. Y, bueno, he dicho, ¿qué maneja? O sea, ¿qué podía combinar? Entonces, salió Marley. Bueno, la S es por Marley en inglés, ¿no? Claro. Que pertenece ahí. Y por eso es que lo llamo Marley, ¿no? Es engloba y mi familia, que creo que es lo que más significa el panetón. Es algo súper familiar. Entonces, sí, por eso. Perfecto. A ver, ustedes todavía están a tiempo de poder adquirir. Igualmente, las panetones las comemos hasta enero, básicamente, hasta Reyes incluso. Y hay personas que les encanta tanto que lo hacen hasta que en las tiendas, en los comercios y demás, ya no vendan más este producto. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Hay redes sociales? ¿Algún número, dirección? Sí, me pueden encontrar como Marley's Panetone en Instagram y en Facebook o al 79737181. Y sí, como tú dices, hay amigos que hasta me han pedido en agosto, así, ya puedo hacer tus panetones y alguna vez sí lo he hecho, ¿no? Pero sí, me pueden escribir. Yo creo que voy a estar haciendo hasta Reyes y ya de ahí que acaba la producción. Claro, porque esto es solamente por Navidad. Ella nos estaba indicando detrás de cámaras que esto, o sea, todo esto de Marley's funciona, podríamos decirlo, solamente en esta época navideña. Así que no puedes aprovechar la oportunidad de adquirir un panetón con receta croata. Por favor, realiza la invitación para que todas las personas se contacten contigo y puedan adquirir tus productos, no solo el panetón, también las galletas. Claro, los invito a contactarse conmigo y poder vivir la Navidad con la magia de Marley's. Algo igual que me olvidaba comentar era que igual hago panetón sin azúcar y con harinas refinadas. Ay, ya buenísimo. Para todas las personas que están, tal vez que tienen diabetes o que gustan cuidarse. Sí, porque sabemos que es un exceso de comida en estas épocas, entonces sí, hago esa opción de panetón sin azúcar y harina refinada. Así que me pueden escribir para preguntar qué ingredientes contiene y demás, y estén ustedes seguros de eso. Perfecto, muchas gracias Rafa por poder venir aquí a esa opinión. Ahí lo tenían, una opción diferente para que ustedes puedan consumir en esta época navideña, que siempre nos encanta poder comer panetón, galletitas, con chocolate caliente y con la familia, claro que sí. Vamos a ir ampliando estas y otras informaciones. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia. También de tema tenemos consejos gracias a Toyosa. Qué mejor que empezar un año nuevo de cero, pero de cero kilómetros con los precios navideños de Toyosa. Aprovecha el Toyo Fertón. ¿Querías tu Hilux? No pierdas esta oportunidad de precios únicos y especiales de fin de año. Visita nuestros showrooms Toyosa a nivel nacional o llama al 817-5200. Ya lo sabes, año nuevo, Toyota nuevo. También tenemos información gracias a Cobose. Cobose Cemento lanza su nuevo producto Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques. Aceras, fachadas, contrapisos, pega ladrillos. Su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobose Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos. Más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Muchas gracias y no quiero despedirme sin antes, a nombre del equipo de Opinión Bolivia, desearles una feliz Navidad. Que estas fiestas estén llenas de amor, de unión y de mucha salud para ustedes y todas sus familias. Buenas noches. Toyosa y BNB presentan el plan Renuévate. El plan que estabas esperando. Con el plan Renuévate, estrena tu Toyota. ¿Y cómo lo haces? Cada dos años pagas solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses, decide qué hacer con tu Toyota. Mientras tanto, pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo, ya que la recompra está garantizada. Toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate. De Toyota y BNB, con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Toyota, todo lo que te mueve.